¿Qué es Pedro González? Es una ropa muy fresca, muy juvenil, muy spot y además hemos alucinado con los precios, que no hemos fijado en algunos precios y bueno, unos diseños que ahora tú nos contarás, que tiene algo que ver Antonio Bandera también, cuéntanos un poquito el concepto de la tienda aquí en Portugal. Sí, mira, esta marca en concreto Celeste, la verdad es que ofrecemos una colección que abarca muchísimo, está enfocada en tres estilos distintos, uno es el estilo de sastrería, que es la colección completa de trajes, camisería y tal, luego tiene una zona más índigo, que es como vaquera y la zona casual, entonces abarca todo, o sea, es una ropa que te puedes, una marca que te puedes poner para cualquier momento del día y la verdad es que es muy completa, sí. Y lo de Antonio Bandera, bueno, ya que lo mencionas, sí que es un privilegio poder trabajar con él, con esta marca estamos haciendo una cápsula, una colección cápsula, en la que él está colaborando con el diseño y estamos lanzándola, ahora en agosto se lanza la primera colección y bueno, yo creo que va a ser todo un éxito y bueno, por supuesto un privilegio trabajar con Antonio, sin duda. Bueno, desde el protocolo, vamos a hacer un repaso por la tienda para que me cuente lo que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, un bañador quizás hasta un traje para... Sí, 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 claro, exacto, es lo que os comentaba, ¿no? Que abarca prácticamente todos los estilos, ¿no? Entonces desde ropa de baño, por supuesto, las camisetas, ropa sport, ropa casual que te puedes poner para ir de día, para ir una tarde, para cualquier cosa, y luego al fondo ya tenemos la zona de sastrería, que es desde trajes de, bueno, smoking, trajes de todos los tipos y tal. Y una cosa que tú has comentado al principio, lo de los precios, sí que nos diferencia, o sea, somos capaces de fabricar con las máximas cualidades, con las máximas calidades, pero a unos precios muy, muy, muy competitivos. Bueno, es que sí, bueno, yo ruego hacer la tienda también de ponerse de moda en Puerto Banús con estos precios, incluso las pajaritas, ¿eh? Que, bueno, que son de lo más divertido y más variadas. Sí, no, aparte que, bueno, vivimos una época en que todo este tipo de... está muy de moda, ¿no? Muy de tendencia, ¿no? Las pajaritas, las tal, y por supuesto que las tenemos incorporadas a la colección, sin duda, sí, hasta calzado, ¿no? Tenemos una buena colección de calzado también. Bueno, también te tengo que preguntar por las tallas, porque tenemos aquí el cámara que tiene un poquito más de volumen, ¿eh? Y que, bueno, desde qué talla hasta qué talla son las que trabajáis. Abarcamos todas las tallas hasta la XL. De hecho, incluso tuvimos que hacer una pequeña adaptación, sabes que esta firma es danesa, entonces, claro, el tallaje en el norte de Europa quizás es un poquito más grande que aquí, entonces tuvimos que hacer una pequeña adaptación para que las tallas más o menos encajaran en el público, claro. Hay cosas que son escapas, lógicamente, pero bueno, desde la 1S hasta la XL, yo creo que tenemos todo el abenico de talla, sí. Igual tiene suerte el cámara, bueno, vamos a ver, aunque es una pajarita. Algo, seguro que algo puede llevarse, sin duda. Enhorabuena. Muchas gracias. Deseamos todos los más éxitos aquí en Puerto Banu y que sigáis abriendo tiendas, ¿no? Porque hasta ahora pueden ser de 10. Claro, de Celeste tenemos 7 de momento, pero estamos iniciando una expansión fuerte, a partir de ahora vamos a hacer una expansión y esto para nosotros es un orgullo, primero porque nuestra oficina, la Central de España, la tenemos en Málaga, con lo cual tener una tienda aquí en la provincia era algo que queríamos hacer y esta es la primera y bueno, a partir de aquí habrá muchas, sin duda. Muy bien, muchas gracias.